Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a continuar con la optimización de funciones con restricciones e igualdad, pero vamos a ver las condiciones suficientes de segundo orden. Vimos en el vídeo pasado las condiciones de primer orden que tenían que cumplir esto, es decir, que el gradiente de la función en el punto estacionario, punto candidato de máximo de mínimo, más el sumatorio de estos multiplicadores por las componentes del gradiente de cada restricción, tenían que ser igual a cero. Entonces, con este sistema de ecuaciones y que se cumplen las restricciones, obteníamos los x estrella y los lambda estrella, tal que esos x estrella eran candidatos a máximos o a mínimos. Entonces, nos faltaban ver las condiciones de segundo orden, que son las condiciones suficientes. Vamos a ver hoy las condiciones suficientes a través del gesiano orlado. Y para ver lo que es el gesiano orlado, tenemos que definirlo previamente. Entonces, vamos a definir el gesiano orlado de este programa o problema matemático de la optimización de esta función sometido a estas m restricciones. Tenemos n variables y tenemos m restricciones igualdad. Bien, pues definimos lo que es el gesiano, definimos lo que es el gesiano de la siguiente forma, el gesiano del lagrangiano, el gesiano orlado. Ponemos aquí lambda 1, puntos, puntos, lambda n, va a depender de esos valores, de x1 y de xn. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Esto parece un poco, un poco enrevesado, pero luego vamos a ver que en la práctica no lo es tanto. Entonces, vamos a tener que el gesiano de este orlado va a ser el siguiente. Vamos a poner, va a ser una matriz en donde vamos a tener aquí ceros, 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 ceros y esta matriz va a ser de, esta submatriz va a ser de m por m, m por m. Luego aquí vamos a tener el jacobiano de las restricciones, que va a depender de x, el jacobiano de las restricciones de g de x, traspuesto en vertical y aquí vamos a tener el gesiano, vamos a tener el gesiano del lagrangiano, pero solamente para, teniendo en cuenta las variables x, es decir, vamos a tener, lo vamos a llamar así, gesiano del lagrangiano de lambda x. De lambda x. Entonces, vamos a tener una matriz, esto va a ser, esta submatriz va a ser de m por n, esta va a ser de n por m y esta va a ser de n por n. De tal forma que vamos a tener filas, vamos a tener filas m, el número de filas va a ser igual a m más n, m más n, aquí tenemos m, aquí tenemos n, m más n y aquí vamos a tener el número de columnas, el número de columnas va a ser igual a m más n, igualmente. Y el número de columnas van a ser m más n, aquí hay m columnas y aquí hay n columnas, luego va a ser m más n, igualmente. Luego esta matriz va a ser una matriz de m, de orden m más n, una matriz cuadrada, de orden m más n. Bien, bien, pues por tanto tenemos que esta matriz del gesiano orlado se compone de esta matriz de ceros, que no hay nada que explicar, que es de m por m, y tenemos el gesiano y tenemos los jacobianos correspondientes. Entonces, el jacobiano se define como la matriz que está compuesta por los vectores gradientes de cada función. Por ejemplo, si tenemos la función g1, g1 de x1, x2 y x3, vamos a suponer que son 3, igual a 0, y tenemos g2 de x1, x2, x3, igual a 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el gradiente de g de 1, depende de x, va a ser las derivadas parciales, la parcial de g1 con respecto a x1, la parcial de g2 con respecto a x2 y la parcial de g1 con respecto a x2 y la parcial de g1 con respecto a x3. ¿Vale? Y el gradiente de g2 de x va a ser la parcial de g2 con respecto a x1, la parcial de g2 con respecto a x2 y la parcial de g2 con respecto a x3. Bien, pues, ¿qué sería el gradiente? Perdón, el jacobiano. El jacobiano sería, pues nada, poner aquí el gradiente en la primera fila, el gradiente de la primera función en la primera fila y el gradiente de la segunda función en la segunda fila. Directamente eso. Si tenemos, si tuviéramos un programa de optimización que se da mucho con una sola restricción, aquí en vez del jacobiano, como tenemos una sola restricción, tendríamos simplemente el gradiente de la restricción. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Pues el jacobiano sería esta matriz. El jacobiano sería esta matriz directamente. Y el jacobiano traspuesto, pues, sería esta matriz traspuesta. Esta matriz, aquí estamos suponiendo que hay m igual a 2 y n igual a 3. Bien, pues, el jacobiano, como veis, es de 2 por 3. De 2 por 3, en este caso. ¿Vale? Y el jacobiano traspuesto sería de 3 por 2. Sería de 3 por 2. ¿Vale? Entonces, es decir, tendríamos esto en columnas. Tendríamos esto, tendríamos realmente esto en columnas. Sería el gradiente traspuesto de g de 1 de x, coma el gradiente traspuesto de g de 2 de x. ¿Qué es el gesiano de una función escalar? De una función de varias variables. Si tenemos la función f de x1, x2, x3, va a ser la siguiente matriz. El gesiano de f de x va a ser lo siguiente. Va a ser la siguiente matriz simétrica. Va a ser la derivada de f con respecto a x1 y con respecto a x1. Es decir, la derivada de f con respecto a x1 y luego otra vez con respecto a x1. La derivada de f con respecto a x1 y luego con respecto a x2. Y la derivada de f con respecto a x1 y después con respecto a x3. La segunda fila, que es lo que vamos a tener, la derivada parcial de f con respecto a x2 y luego con respecto a x1. F2, 2. Con respecto a x2, dos veces. Y f2, 3. Con respecto a x2 y luego con respecto a x3. Y aquí empezamos con la derivada parcial con respecto a x3 y luego con respecto a x1. F con respecto a x3 y luego con respecto a x2. Y luego f con respecto a x3 y x3. Si las funciones son continuas y diferenciables, lo que tenemos es que estos, los elementos que están fuera de la diagonal principal, esto es una matriz simétrica. F3, 1 es igual a f1, 3. F3, 2 es igual a f2, 3. Y f2, 1 es igual a f1, 2. ¿Vale? Si tuviéramos en vez de tres variables n variables, tendríamos aquí f de n, de n, y aquí tendríamos n, n y n, ¿vale? Entonces aquí el gesiano del lagrangiano, lo que tenemos es, como tenemos un lagrangiano, entonces tendríamos que hallar las derivadas parciales con respecto a x1, x2, xn de este lagrangiano. Bien, entonces lo que tenemos aquí por tanto es, ya hemos explicado cada una de las submatrices, entonces en función de cómo se comporte este gesiano, en el óptimo, en los puntos críticos tendremos las condiciones suficientes de segundo orden, de máximo o mínimo, que es lo que vamos a ver ahora. Borramos aquí rápidamente, lo definimos, definimos esas condiciones, entonces lo que decimos es que si tenemos el programa problema P, por ejemplo, lo podemos llamar el problema P, si tenemos el problema P y si m es menor, m es menor que n, y f de i, f, y g de i, f, y todas las restricciones, todas las restricciones son funciones con derivadas parciales de orden 2 continuas en un subconjunto abierto de, incluido en rn, en rn, y con el conjunto factible, pues el que viene determinado por esto, por todas las restricciones, pues b sería todos los x pertenecientes a rn, tal que g de i se cumplen todas las restricciones, g de i de x igual a 0 para todo i desde 1 hasta n, hasta m, hasta m, ¿vale? Hasta m porque hay m restricciones, y eso está incluido, este b está incluido en d, por supuesto. Bien, si tenemos esas precondiciones, entonces, si x estrella es un punto estacionario, es decir, que cumple las condiciones de primer orden, con los multiplicadores con lambda estrella, con los multiplicadores, con unos determinados multiplicadores calculados, y ponemos y llamamos a dj con j igual a 1 con j desde 1 hasta m más n, los menores principales del gesiano orlado, del gesiano orlado, este que hemos visto aquí, es decir, del gesiano orlado en, pues, lambda estrella y en x estrella, es decir, sustituimos los lambda estrellas y los x estrellas en ese gesiano orlado. Entonces, aquí está la condición suficiente, si x es un punto estacionario, queremos saber si es máximo o mínimo o no es ni máximo ni mínimo. Entonces, lo que tenemos es a, a si los menores, si los menores de j con j desde 2m más 1, esto luego es muy fácil de ver, 2m más 1, en un ejemplo que vamos a ver, hasta m más n, de la matriz, de la matriz, de la matriz gesiana orlada, lambda estrella, x estrella, tienen, si los menores tienen todos el mismo signo, el mismo signo que menos 1 elevado a m, menos 1 elevado a m, si tenemos una restricción, si todos son negativos, si tenemos dos restricciones, todos positivos, si tenemos tres restricciones, todos negativos, ¿vale? Si los menores principales desde j igual a 2m más 1 hasta m más n tienen este signo, entonces se cumple que x estrella, el vector x estrella, es un mínimo, es mínimo local estricto. Y ve, si los menores de j con j igual 2m más 1, hasta m más n, de, del gesiano orlado en lambda estrella, x estrella, tienen signos, tienen signos alternos, alternan el signo, alternos, tienen signos alternos, siendo el primero, siendo el primero, es decir, siendo d, como vamos desde 2m más 1, d de 2m más 1, d de 2m más 1, el d, siendo el primero, el primer signo de 2m más 1, el d menos 1 elevado a m más 1. Entonces, se verifica, se cumple, que x estrella es un máximo local estricto. Bien, ¿qué es lo que tenemos, por tanto? Lo que tenemos es, partiendo del problema p, entonces, si x es un punto estacionario, las condiciones de primer orden, necesitamos saber si son máximos o mínimos. Entonces, si x es un punto estacionario, con los bandas estrella estacionarios que hemos hallado, y llamamos de j a los menores principales, a estos menores, los menores principales son los estos, todos estos, ¿vale? Todos los menores. Entonces, si los menores, si llamamos de j a esos menores, desde j igual a 1 hasta m más n, del gesiano orlado, entonces, si los menores de j, empezando por el de 2m más 1, si m fuera una restricción, pues tendríamos desde el 2 por 1, 2 más 3. Si los menores, empezando por el de 3 hasta el último del gesiano, tienen todos el mismo signo que menos 1 elevado a m. Entonces, si eso es así, se cumple que es un mínimo local estricto. Y si los menores, exactamente igual, empezando por el 2m más 1 hasta m más n, del gesiano, tienen signos alternos, comenzando por el primero, que el primero sería 2m más 1, el primero tiene que tener este signo, menos 1 elevado a m más 1, se verifica que ese es su máximo local estricto. Si no se cumple ninguna de estas dos, no podemos asegurar, no podemos asegurar que sea ni máximo ni mínimo, ni negarlo, ni negarlo. Lo único que hacemos es que no aseguramos que sea un máximo o un mínimo local estricto. Pero podría serlo, podría serlo, pero no lo aseguramos, no lo sabemos. Bien, el problema del otro día, en el ejercicio del otro día, lo que vimos fue lo siguiente. Este era el problema que teníamos, teníamos que hallar x1 y x2 tal que optimizáramos esta función sometida a esta restricción, que esta restricción vimos que era una circunferencia. Entonces, obtuvimos, de las condiciones de primer orden, obtuvimos estos puntos. Los pongo rápidamente. Estos son los puntos que vimos y no sabíamos si eran máximos o mínimos. Ahora sí, con un análisis gráfico que hicimos en GeoGebra, vimos que este punto, este era máximo, local, estricto, máximo, local, estricto, y este era también máximo, local, estricto. Pero no aplicamos ninguna condición alguna de segundo orden. Solamente lo vimos, como digo, a través de un análisis gráfico. Y estos eran mínimos locales estrictos. Estos eran mínimos. Entonces, vamos a aplicar las condiciones de segundo orden, suficientes. Entonces, para aplicar las condiciones de segundo orden, suficientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir el gesiano, el gesiano orlado, este gesiano. Fijaos, tenemos, aquí, ¿qué es lo que tenemos? M, tenemos M igual a una restricción, y N son dos variables. Luego tenemos que M más N es igual a 2, A1 más 2 igual a 3. Bien. Entonces, el gesiano, y tenemos una restricción, por tanto, donde veamos el jacobiano, ponemos el gradiente, porque solamente tenemos una función. Aquí tenemos G, puesto con barra, porque significa que tenemos varia. El jacobiano hace referencia a los distintos gradientes de las distintas restricciones. Bien. Entonces, aquí simplemente tendríamos que poner el gradiente de la función en fila, y aquí el gradiente de la función en columna. Y aquí, esto es M por M. Vamos a ponerlo bien aquí, que no se ve muy bien. M por M, M por M. Entonces, si es M por M, como tenemos una restricción, esto será una matriz de 1 por 1, es decir, un 0 solamente. Y aquí ponemos el gradiente traspuesto. Pues lo vamos a hacer. Vamos a calcular, vamos a poner el gesiano. El gesiano del lagrangiano en x estrella, lambda estrella, será igual. Aquí, en nuestro caso, será M por M. Aquí tendríamos un 0. Aquí tendremos un 0. Y aquí tenemos que poner el gradiente. El gradiente de G de x, G de x estrella. Y aquí tendríamos que poner el gradiente de traspuesto de G de x estrella. Y aquí tendríamos que poner el gesiano del lagrangiano, pero solamente para x, x, para las variables x. Es decir, en x estrella, lambda estrella. Primero vamos a... el 0 ya lo tenemos. Vamos a calcular el gradiente de G de x y el gradiente traspuesto de G de x. Lo ponemos aquí debajo. El gradiente de G de x, ¿a qué va a ser igual? Son las derivadas, son las derivadas parciales de la restricción. La restricción es esta. Entonces, será la derivada parcial con respecto a x1, sería 2x1. Y la derivada parcial con respecto a x2, sería 2x2. Y ya no tenemos más variables. Entonces, tendríamos que el gradiente es 2x1, 2x2. Y tendríamos que el vector gradiente traspuesto sería igual a 2x1, trasponer este vector, 2x1, 2x2. Bien, pues tenemos que el gesiano del lagrangiano, no en x estrella, lambda estrella, sino para todo x y para todo lambda, lo vamos a quitar de momento. Luego sustituiremos cada uno de los puntos a ver si esos menores tienen esos signos o no. Entonces, ¿aquí qué es lo que tenemos? Pues tendríamos 0, 2x1, 2x2, que vendría aquí, 2x1, 2x2. Y aquí tendríamos la traspuesta, 2x1, 2x2. Y ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el gesiano del lagrangiano en x, lambda. Lo estamos haciendo así. Así. Primero en x, lambda en general y luego sustituiremos los valores. Entonces, este gesiano. Bien, pues el gesiano tendríamos... El gesiano del lagrangiano. Vamos a poner el lagrangiano. No lo hemos puesto. El lagrangiano es igual a la función objetivo, que es x1 por x2. Vale, x1 por x2, x1 por x2, más lambda por x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues el gesiano, aquí lo que tenemos que poner es la derivada parcial del L1 del lagrangiano con respecto a x1 y con respecto a x1. Aquí con respecto a x1 y con respecto a x2. Aquí con respecto a x2, aquí con respecto a x1, después con respecto a x1 y aquí con respecto a x2, x2. Entonces, L de 1, ¿cuánto es? L de 1 sería x2 más lambda por x1 al cuadrado. La derivada de eso sería 2 lambda x1. Ese sería la de L1 y L2, ¿cuál sería? x1 más 2 lambda x2. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que... Esto es L1. Entonces, ahora lo que hacemos es calcular la derivada de este con respecto a x1 otra vez. L 1 1, que es el que vamos a poner aquí. Entonces, L1 1 sería 2 lambda y L1 2 sería 2, L1 2 sería 1 directamente. Y aquí tendríamos L2 1, L2 1 sería con respecto a x1, que es 1, y con respecto a x2, lambda 2 2 sería es 2 lambda. Como veis, es una matriz simétrica. Aquí esto no tiene por qué ser igual, aquí en este caso ha salido igual, pero esto sí que tiene que salir igual, es una matriz simétrica. Entonces, aquí borramos y ponemos el lambda 1, 1, el lambda 1, 2, el lambda 2, 1 y el lambda 2, 2. Entonces, ponemos aquí 2 lambda, aquí ponemos 1, aquí ponemos 1 y aquí ponemos 2 lambda. Y esto sería el gesiano, nuestro gesiano, que como veis es de orden, es cuadrada, es una matriz cuadrada, y de orden, nuestro gesiano orlado, y de orden m por m, perdón, m más n por m más n, de orden m más n. m más n, es decir, 1 más 2, que son 3. Aquí teníamos que era de orden m más n. Aquí lo teníamos, filas m más n y columnas m más n. Bien, ahora lo que tenemos que ver es sustituir. Vamos a sustituir los valores. Entonces, vamos a sustituir, por ejemplo, el 1 raíz de 2, primero este, por ejemplo, 1 partido por raíz de 2 menos 1 partido por raíz de 2. ¿Vale? Vamos a ver el primero. Entonces, para 1 partido por raíz de 2 menos 1 partido por raíz de 2, lo que tenemos es que, sustituyendo en el gesiano, tendríamos, tenemos el gesiano aquí. Sería 0, 0, 2 por x1, x1 es 1 partido por raíz de 2, pues 2 partido por raíz de 2, 2x2, x2 es menos 1 partido por raíz de 2, pues esto es menos 2 partido por raíz de 2. Ahora tenemos 2x1, esto es simétrico, esto queda igual, 2 raíz de 2, el componente, la posición 1, 2 es igual a la posición 2, 1. Aquí ahora nos queda 2 lambda, y lambda valía para este caso, lambda era 1 medio. Vamos a ponerlo aquí, que lambda, esto es x estrella, y este lambda era igual a 1 medio. Estamos aquí haciendo, sustituyendo en el gesiano, ¿vale? Este es el gesiano. Realmente lo que estamos haciendo es, vamos a ponerlo así, si queréis, lo pongo rápidamente. Bien, esto es realmente lo que estamos haciendo, el gesiano orlado en lambda igual a 1 a 1 medio, lambda estrella igual a 1 medio, y para x1 igual a 1 partido por raíz de 2, y para x2 menos 1 partido por raíz de 2. Y estamos sustituyendo. Estamos sustituyendo aquí. Bien, aquí íbamos por 2 lambda, 2 lambda es 1 medio, pues 2 por 1 medio, esto queda 1, 1, este queda 1, siempre, 2x2 va a salir igual que este, 2x2, 2 por x2 es menos 2 partido por raíz de 2, esto queda 1, y esto queda lambda, que es 1 medio, pues 2 por 1 medio, que es 1 igualmente. ¿Qué nos dicen las condiciones de segundo orden? Suficiente. Que tenemos que empezar por j de 2m más 1. Entonces empezamos desde 2j, empezamos por los menores, empezamos por el menor, por el menor de i, que sería i para i igual a 2m más 1, hasta, hasta d igual a m más n. Bien, pero en este caso empezamos por qué, por m cuánto es igual a 1, entonces esto sería 2 por 1, 2, 2, 3, hasta m más n, m más n, m más n son 1 más 2, 3, o sea que solamente tenemos que verificar que el signo de esto sea, sea o 1 el que nos dicen aquí, o el que nos dicen aquí, o el que nos dicen aquí. Bien, si hacemos este determinante, si hacemos este determinante de D3, el determinante de esta matriz, esto da menos 8, esto da menos 8, que es menor que 0, que es lo que tenemos por tanto, que es negativo, entonces entraría en la condición A. Ahora, si los determinantes desde 3 a 3, en nuestro caso, de esta matriz, tiene el mismo signo que menos 1 elevado a m, siendo m, en nuestro caso, 1, esto sería menos 1. Entonces se cumple que x estrella es mínimo local estricto. Pues efectivamente. Entonces esto significa que 1 partido por raíz de 2 menos 1 partido por raíz de 2 es un mínimo local estricto, mínimo local estricto, que es lo que veíamos en el análisis gráfico. Si hacemos el gesiano en el otro punto, de este segundo punto, por ejemplo, este, este segundo punto, en donde el anda asterisco es igual a 1 medio, igualmente, si hacemos el gesiano del lagrangiano del anda estrella igual a 1 medio, x1 estrella es igual a menos 1 partido por raíz de 2, y esto es 1 partido por raíz de 2, entonces lo que tenemos es lo que nos sale, lo podéis comprobar, lo que obtenemos es 0 menos 2 partido por raíz de 2, 2 partido por raíz de 2, menos 2 partido por raíz de 2, 1, 1, 1, 1, 2 partido por raíz de 2. Si hacéis este determinante, igual las condiciones son las mismas, desde D3 tenemos que comprobar D3, es decir, el menor principal de orden 3, hasta el menor principal de orden 3, es simplemente el determinante de esta matriz. Si el determinante de esta matriz es negativo, estaríamos en el mismo caso, que lo es, esto es menos 8, que es menor que 0. Luego, también es un mínimo local estricto. Mínimo local estricto. ¿Y el mínimo cuánto vale? Bueno, mínimo, evidentemente, la función es f de x1, x2, que es x1 por x2. Entonces, el mínimo en menos 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, ahí se cumple que la función obtiene un mínimo local. ¿Y cuánto es ese mínimo? Pues menos 1 partido por raíz de 2, por 1 partido por raíz de 2, es menos 1 medio. Ese sería el mínimo. Y aquí igual, tendríamos f en ese valor, sería igual, en esos puntos, sería menos 1 medio. Es decir, en entornos pequeños, ese es el valor mínimo que toma la función, y de forma estricta. Es decir, no hay ninguno igual siquiera. Por eso es estricto en esos entornos. Ahora vamos a ver los otros puntos. Por ejemplo, si vemos el punto h de L en lambda estrella, vamos a poner lambda estrella en h estrella, teníamos que este, donde los dos son positivos, lambda estrella es igual a menos 1 partido por raíz de 2, y x1 es 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. Si lo hacéis, para no alargar el vídeo, porque se hace exactamente igual que hemos visto aquí, si lo hacéis, lo que tenemos es que el determinante D3, para evaluado el determinante del menor D3, que coincide con el Gersiano del Horlado, entonces este D3, el determinante D3, es mayor que 0, es decir, da 8. ¿Qué es? En la primera condición no entra, entra en la segunda. ¿Por qué? Porque tienen que alternar en signo, pero aquí no hay forma de que alteren en signo, porque solamente tenemos que comprobar un determinante, un menor, que es el de la matriz del Gersiano. Entonces, tiene que ser igual al signo a menos 1 elevado a m más 1. Bueno, el menos 1 elevado a m más 1, en nuestro caso, es menos 1 elevado a 1 más 1, esto es 1, es decir, positivo. Este determinante tiene que ser positivo, que efectivamente es positivo. Y ya no tenemos que comprobar más. Entonces, este determinante es positivo, y entonces esto es un máximo local estricto. En 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. Y f de 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, es, en nuestro caso, en este caso es 1 medio. Y por último, si hacéis este igual, el Gersiano del Lagrangiano, en lambda estrella, igual a menos 1 medio, y estos también, todos los dos negativos, lo que tenéis es que este determinante, este menor, de orden 3, da igual, el determinante es 8, que es mayor que 0. Luego tenemos que 1 partido por raíz de 2, negativo, 1 menos 1 partido por raíz de 2, negativo, es máximo local estricto. En un entorno del punto no hay otro valor mayor que tome, no hay otros puntos en donde la función tome un valor superior a 1 medio. Máximo local ex estricto. Es decir, en f de menos 1 medio, menos 1 partido por raíz de 2, 1 partido por, menos 1 partido por raíz de 2, esto es igual a 1 medio. Bien, pues estas son las condiciones suficientes. Si no, si no tuviéramos ninguno de los dos criterios, al ser condiciones suficientes, no sabríamos si el punto estacionario, el punto candidato a máximo o mínimo, es máximo, es mínimo o no lo es, es un punto de silla. No lo sabemos, no lo sabríamos. Aquí sí que estamos asegurando. Esto aseguramos que es un mínimo local, un máximo o mínimo local estricto estos puntos. Bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y si tenéis alguna pega no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.